Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus maravillas, milagros y sanidades siguen manifestándose en todo el mundo. Estos son testimonios reales de lo que está pasando en nuestros servicios en diferentes partes del mundo. El pastor Emanuel Opon es de origen africano. Dios le ha dado el llamado para pastorear una iglesia hispana en Los Ángeles, California, y una misión en Tijuana, Baja California, México, además en Senada. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado la unción para traer sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos y salvación a los perdidos. Los dones del Espíritu Santo se están moviendo grandemente en el ministerio. Hemos visto milagros, señales y maravillas en el ministerio. Escúchame, bien, yo voy a hablar de una sola mujer. Escúchame, por favor, su sanidad es en la palabra de Dios. Su sanidad es no en mis manos. Su sanidad es no en mí. Yo no tengo don de sanidad. Yo no puedo sanar a nadie. Pero yo puedo dirigir a usted a lo que sana. A lo que sana. Yo recuerdo Los Ángeles un tiempo. La gente vino, pasó a hablar por mí. Cuando yo hablaba por ellos, dice, ¿qué milagros? ¿Me lo hago? Dígame, por favor. Si usted me dijo este. Si yo me lo hago, nunca me va a decir a usted nada porque no soy psíquico. No va a decir nada. Si pongan sus ojos en mí, olvídase. Yo no va a decir a usted nada. Nada. Porque yo necesito ayuda de Dios. Amén. Yo tengo miedo para ser Dios de alguien. No puede ayudar a nadie. Pero yo puede enseñar a usted quién puede ayudar a ti. ¿Quién puede ayudar a usted? Y verdadero, Él está aquí para ayudarte. Amén. Ninguna humana puede sanar a otro. Solo a Cristo. Amén. Solo a Él. ¿Cuánto sé que necesito a Él? Esta mujer, dígame, esta mujer, 25 años, ¿sí? Doce años. Doce años. Tenía, ¿qué? Flujo de sangre. Flujo de sangre. Diario. Momento, momento. Minuto, minuto. Todo su pantalón está mojado con sangre. ¿Qué debilidad? Ella. Kaminan con debilidad. Porque sangre saliendo. Todo suropa. Mohana. Una niña puede banyan con tanto sangre. De fulieno, saliendo a ella. Kwa kia lugar ella baya, sangre. Kwa kia lugar ella baya, sangre. Ella está en su cuarto. Estaba en su cuarto. Y todo la piso es sangrando, sangrando, sangre. Y día de día, milano sangre. Semana en semana, doctores, no ha podido ayudar ella. Su familia no ha podido ayudar ella. Su dinero no ha podido ayudar tampoco. Ella gastó todo el dinero, nomás, dinero para comer pupusa. No hay comida, no hay dinero. Para comprar taco. No hay un dólar, un centavo. Para accidente de día. No tengo nada. Su mente, su futuro, su vida, su conciencia, su fuerza. Su atención, su enfoque, es en tanto sangre, está perdiendo. Miedo, angustia, solidar. Nadie puede acercar a ella. Un día estaba en la cuarto. Y su amiga vino. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Livántate! ¡Lidia! ¿Quién es? ¡Lidia es su amiga! ¡Livántate! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Lidia! ¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre! ¡Su nombre es Jesús! ¡Pasando en su vecino! ¡Sale afuera! ¡Sale afuera! ¡Sale afuera! Sale Lydia Oye su día Oye su día Ponga su atención, su enfoque en él Sale, sale, sale Ay No tengo dinero para él Lydia Él no vino para su dinero Sale afuera Y ella dice ok Ok Ella cambia toda su ropa Puso otra ropa Y comienza sangrando otra vez Y puso otra ropa Comienza sangrando otra vez Y fui a abrir la puerta Para mirar A repente mirar Tanto agentes Sigano a Jesús Y Jesús viene Con su ropa largo Sus ojos azul Sus zapatos bonito Y con sus discípulos Caminando Praticando Y la gente Sigano a él Y Él Intención Pasó Enfrente de la casa de ella Y Con ella Pasando Ella estaba a su cuarto Abriendo la puerta Milano Porque ella no puede No puede estar Donde está Maltitudes Porque es prohibido Ella tiene su Problema Usted tiene su Problema Y ella estaba en Captivo Porque enfermedad Es Captividad Enfermedad Es como Persona de esa En la casa En la cárcel En la prisión En cárcel En cárcel Pero hay llaves Para abrir Su casa de enfermedad Para que usted sale Es a Jesús Jesús es la llave Entonces Esta mujer Salió Y mira Jesús pasando Y mucha gente Siguiendo a Jesús Entonces ella Así mira Mira En medio de la gente Es así Así Y la gente Pujando a ella Ella cayendo Levantando Sangrando Pero dice Si solamente Yo puedo tocar El manto El manto Yo voy a ser Como todos ellos Y mucha gente Pujando a ella Pujando a ella Y ella Boteando aquí Boteando acá Pero ella levantó otra vez Dice Dice Si solamente Yo puedo tocar Su manto Y A gente Golpeando Quítate Y ella Es en el piso ¿Cómo dice así? Gateando Gateando Y a gente A gente Pisaba las manos Pisaba su mano Y su mano Se sangriando Imagínense Sangre vino De aquí Sangre vino De sus manos Sangre de todos lados A gente Pisando Golpeando Todo su Su pelo A la mañana Cambió su pelo Ventura Ventura su pelo Pero Pero Vita Pobro Pobro El pobo El pobo La tierra La tierra Es en su En su pelo Porque la gente Está empujando A ella Ahí Allá Pero ella Dice No va Regresa Solamente Si Yo Toca Su Manto Yo Va Bien Ella Persistí Ella Hizo Algo Ella Levantó Cambió Su ropa Actuó Actuó Y Todo Resco Ella Pasó Adentro Dice Solamente Mi respuesta Es en Jesús Si solamente Yo puedo Tocar La bola De su Manto No importa Lo que A gente Me dijo A gente Es Copiando Pisando Pero Ella Dice No Jesús Es mi respuesta Entonces Ella hizo Algo Usted Tiene que Hacer Algo Jesús Pasó Enfrente De casa De ella Pero Ella Tiene que Sale Ella Tiene que Actuar Ella Tiene que Hacer Algo Jesús Está pasando Enfrente De casa De ella Ella Tiene que Sale Gracias a Dios Por su Amiga Pero Ella Tiene que Sale Tiene que Hacer Algo Y Ella Sigó A Jesús Y Tocó Su Manto Cuando Tocó Su Manto Jesús Paró Porque Jesús Siempre Para Por Gente De fe Y Paró Dice Alguien Me Tocó Pero Dice Ah Jesús Como Pude Saber Toda Gente Pujando A uno A otro A gente Pujando Usted A gente Pujando A mí Como Usted Dice Alguien Tocó Usted Jesús Dice No Ese Toca Es Diferente Ese Toca Es Alguien De Persistencia Como Dice Persistencia Persistencia Es Alguien De Tomar No Resgo Yo veo Que usted Viene Muy Contento Porque Jesús Me Aliviado De De Un Riñón Traí Una Piedra Y Ya No Siento Nada I Had A Stone I Had A Stone In My Kidney And I Came With The Stone In My Kidney But Today The Pain Has Left And I Don't Have Anything Anymore For Three Month No More Pain I Couldn't Move My Leg No I Have I Have A Metal Plate In My Jump And No More Pain Okay Start God Be All Glory 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 To God En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. A ver, ¿qué pasó con usted? Mire, desde Guamuchin se vino a recibir sanidad. Buenas noches. Pues la verdad yo me siento muy contenta porque de hace tiempo sentía dolor en mis rodillas y sentía dentro de mi cuerpo lo que es un como demonio o atadura, cuando sentía a Dios, era algo que inexplicable que no podía y gracias a los hermanos que oraban por mí para poder sacar eso que había dentro de mi ser, hoy me siento liberada, pude escupirlo y sacar todo lo que tenía en mi ser y la verdad es una liberación total y sé que Dios me ama y soy una gran persona y súper especial para Él. Bendito sea mi Dios. ¿Cuánto tiempo tenía ese? Muchísimo tiempo. ¿Cuánto es muchísimo tiempo? Pues ya son varios cinco años o más, donde cada día era más. Ok, ¿cuánto más humano? Cinco años. Cinco años. Por cinco años, ella tenía dolor de hielo y se sentía posada, se sentía un demonio dentro de ella. Ella, chiquita, tiene dolor, está en el captivo en la prisión. Jesús tiene llaves por ella hoy. Dios lo bendiga. Adiós a la gloria. Adiós a la gloria. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con usted? Dios me sanó el asma. God healed me from asthma. Siete años. Seven years. Siete años. ¿Y qué era lo que sentían? Me atacaba, no podía respirar, cada rato. Ajá. I couldn't breathe. ¿Por qué está llorando? Dios me sanó. The Lord healed me. That's why I'm crying. Wow. Siete años. For seven years. Asthma. With asthma. Asthma. Yo me hizo libre. The Lord made me free today. Briefing. Otra vez. Again. Otra vez. Otra vez. Mira, hombre grande como él. Mira, llorando. Llorando. Con lágrimas. ¿Alguien golpeó usted? Mande. ¿Alguien lo golpeó porque está llorando? No. Estoy llorando de alegría, de gozo. Dios me sanó. Dios me sanó. Siete años. Por siete años. Dios me bendiga. Dios me bendiga. Dios me bendiga. Dios me bendiga. ¿Qué sucedió? A ver, díganos. Yo llegué aquí con mucha dolencia de mis pies, de mi pie, de mi pie derecho. Traigo, traía, mejor dicho, inflamación. No podía aplanar bien mi pie. Pero sentada allí, yo recibí sanidad. ¿Cuánto tiempo tenía usted? Tenía ya, ya tengo un mes y medio, casi dos meses. Y así con inflamación y dolencia de mis pies. Por dos meses, I had my feet, they were swollen. I couldn't really walk right and they were really swollen. And I had the pain for two months. Ok. ¿Qué pie? Este. Este. Ok. Había inflamación, pero más. Estaba inflamado. Ok. My right foot was swollen. Ok. Y tenía dolor, ¿eh? Sí. Y tenía dolor. Sí. Y tenía dolor. Por dos meses. Sí. Por dos meses. Ok. Dame su mano de pie, por favor. Lo que no me puedo ahorita sostener bien es por sí sola porque como que me voy a ti de lado. She goes to the side, she really can't stand still. Ok. Ok. So, what, 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 what's the pasando? ¿Qué hace Milano? ¿Qué hace Milano, ahorita? ¿Qué mira ahorita? ¿Qué está pasando con su pie? Eh, no tengo dolencia, pero, no. ¿Y no le duele? No. Aquí, aquí, aquí. Aquí. ¿Qué no duele? No. Ok. Ella no podía hacer eso. She has no more pain. ¿No podía hacer eso? No, no, no podía. ¿Dos meses? Dos meses. Hácelo, hácelo. For two months, she couldn't do that with her foot. Mira. Jesús. Mira lo que Jesús hace. ¿Ah? A plano. Eso no podía hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me dolía, me dolía. Y le doy toda la gloria y la honra a nuestro Padre. Porque Él es poderoso. Él me sanó. Y reciba toda la gloria y la honra. God healed me. Dios vivo. Amén. ¿Qué pasó con usted? Cuéntenos. Dios bendiga. Anoche no tuve tiempo. Porque eran muchos los que pasaron a agradecer al Señor. Pero yo, desde allá de la grada donde estaba, cuando estaba el pastor orando, yo pedí por mi nuera. Y en la mañana que amaneció, me dijo, Doña, me dijo, anoche sentía algo aquí. Y dijo, porque yo pedí por sanidad, por su matriz, porque dijeron que tenía una infección crónica. Y yo sentía algo que me jalaron anoche, dijo, pero el domingo, me dijo, y no voy a ir con el doctor hace lunes. Y de repente pensé, dije, ay Señor, gracias, dije yo, porque tú fuiste el que veniste a sanar a mi nuera. Y yo ahorita, por fe, lo declaro que ella no tiene nada, no vino a este lugar, pero el Señor desde aquí fue y la tocó. Y ahorita, cuando estaba el pastor, yo estaba allá arriba en la grada y le dije, él todavía no predicaba lo que iba a decir de la palabra de Dios. Y le dije, Señor, si tú sanaste a esa mujer que duró 40 días con flujo de sangre, dije yo, ¿por qué no puede sanar a mi nuera? Ella ya fue libre, Señor, yo nunca pensé que el pastor fuera a predicar eso. Y por eso le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho un milagro en mi nuera. Y en mí también, porque mi brazo no lo podía mover. Sentía mucho dolor y ahorita no tengo nada. ¿Cuánto tiempo tenía este? Como 10 años. ¿10 años tiene dolor en tu brazo? 10 años. Por 10 años, ella tenía dolor en su brazo. ¿Pastor Ignacio? 10, mira, 10 años. Ella no podía mover. 10 años con este dolor grande. Le dije a mi hijo, mi hijo, le dije, entré a mucho dolor y se me quitó. Dice 10 años. Este tiene dolor. Y Dios se quitó. 10 años. ¿Puede maní, imagina? Ok. Mueve ese manos, muévenos. Hace más, más, hace más, más. Mueve arm. Porque se me salía. No podía hacerlo para atrás porque le dije a mi brazo. Se me salía. Ok, sale, sale. Hace por el sal. She couldn't move her arm back because the bone will come out of the socket. 10 años. ¿Usted puede, con dolor por 10 años? ¿Ah? Sorprendente. Pero hoy Dios hizo el milagro. ¿Usted puede aguantar 10 años? Dolor. No creo. No va a regresar, no más. Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¡Da un aplauso por Dios! ¿Qué sucedió con usted hermano? ¿Qué fue el problema? Pues Dios les bendiga a todos. El Señor es grande y poderoso. Yo tenía como algunos 4 o 5 meses con mi rodilla que yo no podía hacer fuerza. Yo para subir un escaloncito o algo, yo primero me apoyaba en este pie. Y ahorita que estaba orando, que dijo el hermano que se pusiera en la mano donde tenía el dolor, yo me sobí a mi rodilla y mi pierna, yo sentí algo caliente y el Señor hizo la obra en mi pierna. Y yo subí, bajé los escalones, le dije a mi hija, mira a mi hija, le dije, el Señor me sanó. Y yo subí, bajé los escalones al rato, dice, mami vámonos para allá, para arriba, dice, hace menos frío. Y le digo, hija, le digo yo, está bien que el Señor me haga sanó, le digo, pero puede estar muy arriba, aquí me voy a quedar abajo. Pero gracias al Señor yo puedo mover mi rodilla. ¿Cuánto tiempo tenía usted con ese dolor de rodillas? Yo ya tenía como unos 4 o 5 meses que yo batallaba mucho para caminar. ¡Wow! ¿Cuál es el día? ¡Da un aplauso por Dios! ¡Da un aplauso por Dios! ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿De qué Dios les sanó esta noche? ¿Qué fue el problema? Aquí en mi vientre traía como un dolor. Yo quería escuchar, ¿eh? Ajá, fuerte, dígalo. Aquí en mi vientre traía como un dolor, pero haz de cuenta que sufro mucho de mal de orina y siento molestia, así. Y ahora ya no las siento. Las traía ahorita hace rato, pero ahora ya no. ¿Cuánto tiempo? Tengo como unos 6 o 8 meses sufriendo eso. Y ahorita no más dolor. Ok. Empuja, empuja. Empuja. Por 8 meses. Con ese dolor. Pero ahora ya no. She had pain in her womb. No. Pero la dolor ha desaparecido hoy. No duele. No. ¡Dios le bendiga! Pásele. ¿Qué tío sanó esta noche en su cuerpo? ¿Qué fue el problema? Sanó un fuerte dolor de cabeza que no tenía tiempo, pero como si tuviera años con él. Muy fuerte. Nunca me ha doliado tanto la cabeza. Y cuando se nos dijo que nos pusiéramos la mano sobre el dolor, desapareció. Le doy la honra y la gloria a Dios. He had a really strong pain, headache. Gracias, Jesús. And the pain has disappeared. Adelante. ¿Qué milagro recibió esta noche? Traía un dolor aquí en el lado, este lado, en el ojo. Y gracias a Dios se me quitó. ¿Cuánto tiempo? Como unos 6 meses. Por 6 meses, he had pain in his left eye. ¿Dónde? Esta parte de aquí, en el ojo. Doloría. Dolía, mucho. Mano, vean, por favor. Él muy fuerte, sus manos. Chequea, empuja ese. ¿Se siente? Nada. Nothing. ¿Y si lo hacía, le dolía? Sí, me dolía, pero hacía que traía algo ahí clavado ahí. Y trajera algo. Así es. 6 meses. Por 6 meses. ¿Quién sanó? ¿Quién le sanó? ¿Quién le sanó? Dios. Dios es la gloria. Dios es la gloria. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue el problema? Traía un dolor en mi corazón porque hace como 10 días estuve internada. Me dieron dos infartos. Y este doctor me dijo que tenía que durar dos meses sin tener movimiento y sin hacer esfuerzo. Y yo, este, no porque no trajera para taxi, me vine caminando con mi esposo. Este, porque él me decía, vamos por tu sanidad, vamos por esa victoria. Y yo ahora, este, le doy gloria y honra al Señor porque ha sido bueno conmigo. Porque me decía que si hacía esfuerzo, a lo mejor se me venía otra vez el tercer infarto. Pero, este, ya estando aquí, con toda la fe, empecé a alabarlo y sin conocer unas alabanzas, empecé con ustedes a este, a formar parte de los coros, de lo que se decía aquí. Y, este, cuando yo bajé las gradas, sentía un fuerte dolor en mi pecho. Que dije, no voy a alcanzar a bajar, no voy a alcanzar a bajar. No. No hay dolor. Ya no hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Adiós. Adiós. Declaro victoria en el nombre de Jesús y le doy gracias. Amén. No va a regreso no más. No va a regreso no más. No va a regreso no más. Agradecemos su apoyo financiero a este ministerio. Eso nos permite seguir predicando el evangelio a todas las naciones. Únase al ejército de sembradores. Llámenos al teléfono que está apareciendo en pantalla. O también en nuestra página de internet www.jehovastusanador.org www.jehovastusanador.org